Gracias por continuar con nosotros. Y por concepto de su remanente de operación de 2015, el Banco de México dará al gobierno casi 240 mil millones de pesos. Al comparecer ante senadores, el gobernador de Banxico, Agustín Carstens, dijo que el 70% de esa cantidad, que equivalen a unos 167 mil millones de pesos, se van a destinar a disminuir el endeudamiento del país, lo cual, dijo, es muy conveniente. Se ha logrado estabilizar la deuda sobre PIB y de hecho va a tener un comportamiento todavía más favorable una vez que la Secretaría de Hacienda aplique este remanente de operación extraordinario que le entregó el Banco de México. Además, creo que es muy pertinente decir que es adecuado que el remanente se utilice para disminuir deudas. Y el FMI redujo las expectativas de crecimiento para la mayoría de las economías de todo el mundo. En su actualización de proyecciones, la reducción fue del 0.2% y, a su juicio, el crecimiento global es cada vez más decepcionante. El crecimiento global continúa, pero en un momento más desprende, que deja a la economía negativa. El documento del FMI apunta que las reducciones obedecen a un lento avance de China, a los precios del petróleo persistentemente bajos y a la debilidad crónica en algunas economías avanzadas. La peor revisión fue para Japón, de cinco décimas a la baja, a 0.5%, mientras que la de Estados Unidos fue una reducción de dos décimas para quedar en 2.4%, y en cuanto a la zona euro, fue de la misma magnitud de 1.5%. El reporte destaca que la economía de América Latina y el Caribe sufrirá una recesión algo más profunda de lo que se estimaba anteriormente, debido a una agudización del histórico desplome de la actividad en Brasil y un desempeño moderado en México. En el caso mexicano, la reducción del crecimiento fue también del 0.2% para quedar en 2.4%. No obstante, el FMI calificó de robusto el crecimiento de nuestra economía para este año y dijo que la ligera baja en las proyecciones fue motivada por factores externos. Hizo notar que la economía mexicana está siendo afectada por causas ajenas, como la baja incesante de los precios del petróleo. Pero viendo hacia adelante, la competitividad de la moneda y el continuo desempeño robusto de la economía de Estados Unidos deberán apoyar el crecimiento en México el próximo año, pronosticó el organismo. Para Tribuna Finanzas, Gisela Telles. Cifras oficiales revelan que la actividad industrial de México bajó un 0.1% en febrero, afectada en gran medida por el mal desempeño de la construcción y la minería. El sector industrial mexicano, ligado estrechamente a su par en Estados Unidos, se había expandido 0.7% en enero y 0.6% en febrero del año pasado, según datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La construcción cayó 2.5% en febrero, en tanto que la actividad minera disminuyó 0.2% frente al mes anterior, dijo el Inegi. El sector manufacturero local, virtualmente ligado al ritmo de Estados Unidos, se expandió 0.5% en febrero, mientras que la industria manufacturera creció 3.9% y la minería bajó 1.8%, afectada por la extracción de petróleo y gas. Y la Comisión Federal de Competencia Económica citó a cuatro de las 11 Afores que operan en el sistema de ahorro para el retiro, luego que la investigación que inició en julio del año pasado reveló posibles prácticas monopólicas absolutas en este mercado. La COFESE notificó que Afore 21, Banorte, Profuturo GNP, Sura y Principal son las involucradas en esta práctica anticompetitiva. De acuerdo con la COFESE, existen elementos de convicción suficientes para presumir que los agentes económicos emplazados habrían probablemente incurrido en prácticas monopólicas absolutas. Según la investigación, las cuatro administradoras se coludieron para fijar precios, repartirse el mercado y no llevar acciones de traspaso entre ellas en 2014, año en el que se efectuaron 2.4 millones de traspasos y el 55% de estos se efectuaron hacia Afores de menores rendimientos. En la etapa de juicio, las cuatro Afores emplazadas podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones presuntivas hechas en su contra. Además, ambas partes serán citadas para formular alegatos. En caso de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, las Afores podrían recibir una multa equivalente al 10% de sus ingresos económicos, que en el mayor de los casos equivale a casi 100 millones de pesos, resarcir daños y, además, la posibilidad de que actores responsables cumplan penas en prisión. Para Tribuna Finanzas, Gisela Telles. El presidente Enrique Peña Nieto realizó esta semana una gira de trabajo por Alemania y Dinamarca. En Hamburgo, ante empresarios alemanes, Peña Nieto destacó las ventajas competitivas que tiene nuestro país para la inversión extranjera. México es un país, además, estable y confiable, tanto en el ámbito político e institucional como en el orden macroeconómico. Es un país en el que nos hemos empeñado en preservar los fundamentos macroeconómicos de nuestro país para asegurar la plena estabilidad económica. En lo económico, tenemos un firme compromiso con las finanzas públicas sanas. La política monetaria es autónoma. Tenemos un banco central, que así la determina. La inflación se encuentra en niveles históricamente bajos. Nuestro tipo de cambio es flexible y nuestro sistema bancario, además, es robusto. Vamos a unos mensajes, son breves. Regresando, le platico de los hackers.